Chhh, silencio. Escucha. Desde que ha habido fuego, palabras para comunicar lo que nos ocurre y oídos para escucharlas, ha habido historias de terror. Luego, las palabras fueron tomando diferentes formas, especializándose e incluso creándose como nuevas para poder ir expresando con exactitud la evolución que el miedo ha tenido en el ser humano durante miles de años. Por supuesto, cuantas más palabras surgen, cuantos más sonidos se evocan, más se van necesitando buenos directores de orquesta que las guíen. Especial Edgar Allan Poe. Gente pionera, artistas que saben hacer bailar las palabras para hacernos entrar en una historia, en este caso, de terror. Poe, el romántico, el atormentado, uno de los fundadores del miedo como género, es uno de ellos. Un experto en los pasos que hay que seguir para entrar en una historia de terror. La ficción. Mona León Sininiani. Para entrar en una historia de terror, lo primero que tenemos que darte es el ambiente. Y todas las historias de terror, si te fijas, empiezan con viento. No es un viento cualquiera. Es un viento que silba, que se mete por las hendiduras e incluso que a veces retumba. También en las historias de terror, sobre todo en las clásicas como esta que te vamos a contar, suele haber tormentas. Tormentas lejanas que se acercan poco a poco y que iluminan con sus relámpagos rostros desencajados. Por el miedo. Por el miedo. Y por supuesto, en todas las historias de terror, siempre hay una mansión. Con una sola ventana iluminada a la que nos vamos acercando poco a poco y por la que entramos en una habitación. Apenas se ve nada en el interior. Solo hay una chimenea encendida y un hombre sentado de espaldas que escribe una carta con una pluma a la luz insuficiente de una vela, mi joven compañero de infancia. Y con esa carta y con ese hombre escribiendo, personalmente no puedo. Va a empezar todo. Querido amigo, mi jovial compañero de infancia, espero que a la presente te encuentres bien y con salud. Personalmente no puedo decir tal, puesto que sufro desde hace tiempo una dolencia física aguda. Un trastorno mental que me oprime y me aleja de la vida. Por ello siento un ardiente deseo de verte, como a mi mejor y en realidad único amigo. Confío en que en el gozo de tu compañía hallaré algún alivio a este mal. Y espero de corazón que tu presencia sirva para alejar esta muerte que cada vez siento más cercana. Atentamente te espera, Roderick Gusser. Gusser. ¿James? Señor. Haga enviar urgentemente esta carta con el primer correo de la mañana. Sí, señor. Durante un día entero de otoño, oscuro, sombrío y silencioso en el que las nubes se cernían pesadas en los cielos, crucé a caballo la campiña. Las palabras de la carta de Roderick Gusser fueron mi única compañía en todo el trayecto. La forma suplicante de abrirme su pecho no me permitió vacilación y, por lo tanto, no pude por menos que obedecer a tan extraño requerimiento. ¡Arre! Por fin, cuando las sombras de la noche ya se extendían, me encontré a la vista de la melancólica casa de Gusser. ¡Fu! No sé cómo sucedió, pero a la primera ojeada sobre el edificio, una sensación de insufrible tristeza me invadió. En aquella lóbrega mansión me proponía residir unas semanas. ¡Quilo! Este lugar es sobrecogedor. ¡Vamos! Guié a mi caballo hacia la orilla escarpada de un negro y lúgubre estanque. Contemplé en sus aguas el reflejo invertido de los juncos y de aquellas ventanas que parecían ojos vacíos, y mi estremecimiento fue aún más aterrador. En torno a la casa flota una atmósfera, un vapor que apesta y que parece poseer vida propia. No tiene nada que ver con el aire del cielo. Emana de los árboles enfermos, de los muros grises y del estanque negro y silencioso en el que... ¡Ah! ¡I'm watching you! Sacudí la cabeza queriendo despertar de lo que parecía ser un sueño, un mal sueño. Intenté concentrarme en el aspecto real del edificio. Lo examiné en la distancia. Esto no te gusta, huésped. Contemplé su excesiva antigüedad, la decoloración ocasionada por los siglos. Los hongos se extendían cubriendo la fachada desde el tejado, pero no se observaba ningún deterioro importante en su estructura. Me acerqué un poco más y descubrí una grieta casi imperceptible que extendiéndose desde el tejado se abría paso en zigzag por el muro e iba a perderse en las tétricas aguas del estanque. ¡Huye de aquí! ¡Ahora! ¡Arde! ¡Arde! ¡Finalmente llegué a la casa! Un lacayo que esperaba cogió mi caballo. Buenas noches, señor. Buenas noches. Dele de beber, por favor. Está muy fatigado. Acompáñenme, señor, por favor. El señor Aser lo espera. Entré por el arco gótico del vestíbulo y un criado de fructivo andar me condujo a través de muchos corredores oscuros e intrincados hacia el estudio de su amo. Las molduras de los techos, los sombríos tapices de las paredes, el ébano del piso y los fantasmagóricos trofeos de armas exaltaron las sensaciones de las que ya he hablado antes. Todos eran objetos conocidos, objetos a los que estaba acostumbrado desde la infancia y, sin embargo, me sorprendieron las insólitas visiones que aquellas imágenes despertaban en mí. Hay algo que no ves, pero sí sientes. Siempre hay algo. En una de las escaleras me encontré al médico de la familia. Su semblante mostraba una expresión mezcla de astucia e hiperplájida. Buenas noches. No tengo el gusto de... Buenas noches. Buenas noches. Es el doctor Bennett, señor, el médico de la familia. Si quiere hacerme el favor, ya hemos llegado. Adelante, señor. Gracias, James. La habitación en que me hallaba era muy amplia y alta. Las ventanas, largas y estrechas, estaban a tal distancia del suelo que eran del todo inaccesibles desde dentro. Una luz tenue y rojiza atravesaba los cristales enrejados, pero era insuficiente y la mirada luchaba en vano por alcanzar los rincones lejanos de la estancia. Numerosos libros e instrumentos de música yacían esparcidos, pero no bastaban para dar vitalidad a la escena. Sentía que respiraba una atmósfera penosa, un aire de severa y profunda. ¡Basta! ¿Dónde está él? ¿Dónde está...? ¿Husser? ¿Rodrich? ¿Estás ahí? Amigo. Amigo mío. ¿Eres tú? No, no, Roderick. No es necesario que te levantes. Amigo, tu sola presencia aquí ya me revitaliza. ¿Cómo no he de levantarme? Tienes tan buen aspecto. No se puede decir lo mismo de Husser. Sentémonos. Con toda seguridad, jamás hombre alguno ha cambiado de modo tan terrible y en tan breve tiempo como Roderick Husser. Sabía que responderías a mi petición. Ha pasado tanto tiempo, Roderick. Casi cuesta reconocerle. Mucho. Mucho tiempo. Y ya ves, los años la han tomado conmigo. Con todos, amigo mío. Los años pasan para todos. Pero no igual. Sus facciones son cadavéricas. ¿Lo has visto? Y esos ojos grandes y líquidos que casi le penden de las cuencas con un brillo que sobrecoge y aterra. ¿Qué dolencia te aqueja, Husser? Este mal que me posee, amigo mío, es un mal constitucional de familia. No creo que exista para el remedio alguno. No digas eso. Sí, probablemente tengas razón. Seguramente no es más que una simple afección nerviosa que... Pero no pensemos más en ello. Estoy tan contento de que estés aquí. Seguro que la alegría de tu visita obrará milagros en mi padecimiento. Así lo espero. Pero, ¿qué te ocurre, Roderick? Pues, se trata de una multitud de sensaciones extranaturales que creo que podría definir como una especie de acudeza extrema de los sentidos. No tolero los sabores. Solo puedo comer los alimentos más insípidos. Mi piel solo acepta prendas de cierto tejido y cualquier aroma me sofoca. La luz, incluso la más débil, me atormenta. Y solo algunos sonidos como los de los instrumentos de cuerda no me provocan horror. Pero debe de haber algo que se pueda hacer. Me temo que no, amigo. Moriré. Debo morir de esta lamentable locura. Tengo miedo de los acontecimientos futuros. Tiemblo al solo pensamiento de cualquier cosa. Del incidente más trivial. La verdad, en este estado lamentable presiento que antes o después llegará un momento en que han de abandonarme a la vez, la vida y la razón. En alguna lucha con el horrendo fantasma. Con el miedo. Dile que es esta casa, huésped. Esta mansión de la que no se ha atrevido a salir en años. Dile que son sus torres grises. Su estanque oscuro en el que todo se refleja. Y que todo lo consume. Lamento verdaderamente lo que me cuentas, Roderick. Gran parte de mi tristeza se debe además a la dolencia que mi hermana, mi tierna Lady Madeleine, padece desde hace años. Es probable que muera en breve. Y su fallecimiento me dejará a mí como el último de la antigua raza de los Usher. ¿Y por qué? ¿Ha de ocurrir algo así? Chst. Escucha, huésped. En ese momento, como surgida de la voz de nuestra charla, Lady Madeleine pasó por la parte más distante de la habitación. La miré con un enorme asombro no desprovisto de terror. Lady Madeleine, yo... No te oí. Una sensación de estupor me oprimía conforme mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Cuando al fin se cerró una puerta tras ella, mi mirada buscó instintiva y ansiosamente la cara de su hermano. Pero él había hundido el rostro en sus manos. Y solo pude observar que una palidez mayor que la habitual se había extendido sobre los descarnados dedos. a través de los cuales goteaban abundantes lágrimas apasionadas. Tranquilízate, Roderick. Al igual que la tuya, la dolencia de Lady Madeleine curará. No, 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 no lo creo. Su enfermedad ha desconcertado largo tiempo la ciencia de los médicos si no le hayan solución. Pues, ¿qué le ocurre? Sufre de apatía constante, un agotamiento gradual de su persona que en los últimos tiempos se ha convertido en frecuentes ataques de carácter cataléptico. Hasta entonces, y según me contó Usher con voz trémula, ella había soportado con firmeza la carga de su enfermedad sin resignarse a guardar cama. Sin embargo, al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió al poder postrador del mal. Así me lo dijo por la noche su hermano con una inexpresable agitación. Roderick. Mi hermana, Madeleine ha caído enferma y está en cama. No sé si volverá a salir de ella. Temo por su vida. Pasa, pasa, siéntate. Supe entonces que la mirada que le había dirigido esa mañana a Lady Madeleine probablemente sería la última que le dirigiría que no vería ya nunca más el rostro de aquella dama. Al menos con vida. En varios días consecutivos, ninguno de los dos mencionó el nombre de Madeleine y durante esos días puse todo mi empeño en aliviar la melancolía de mi amigo. Pintamos y leímos juntos. O si no, escuchaba yo, como si asistiese a un sueño, sus fogosas improvisaciones a la guitarra. Sus largas improvisaciones fúnebres resonarán siempre en mis oídos. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me conducía a la parte más oculta de su alma, percibía yo con más amargura la inutilidad de todo esfuerzo para alegrar un espíritu cuya negrura derramaba sobre todos los objetos del universo moral y físico una irradiación incesante de tristeza. Ardiente. Elevada. Enfermiza. En cuanto a sus fantasiosas pinturas, me hacían estremecer. En las abstracciones que el hipocondríaco Usher se ingeniaba en lanzar sobre su lienzo, se alzaba un terror intenso e intolerable. Si alguna vez un mortal pintó una idea, ese mortal, ese mortal, fue Roderick Usher. Roderick Usher. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Mira, este es uno de mis cuadros favoritos. Interesante. ¿Es una cueva? Un túnel. Un túnel infinito de muros blancos, sin interrupción ni adornos. Pero no se ve ninguna salida. Y la gruta parece estar excavada a gran profundidad bajo la tierra. No se divisa en torcha ni ninguna otra fuente artificial de luz. Y sin embargo, una oleada de rayos intensos rueda de parte a parte, bañándolo todo en un líbido esplendor. Es un lugar de trigo. ¿Lo conoces? No, 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 no. Miente. Toquemos algo de música. Pero sus notas, lo mismo que sus fogosas fantasías, eran el resultado de esa intensa concentración mental de la que ya he hablado. Y así pasaron los días. Leíamos libros que, sin ninguna duda, formaban parte de la existencia espiritual de mi amigo y que estaban estrictamente ligados con aquel carácter fantasmal. Pasajes acerca de los antiguos sátiros africanos sobre los cuales Husser soñaba durante horas enteras. Y su principal delicia, un raro y curioso libro gótico, quizás el manual de una iglesia olvidada en el que se hacía mención a un extraño ritual. Precisamente, una noche pensaba yo en aquel extraño ritual y su influencia sobre el enfermo, cuando... ¡Ocurre algo, huésped, algo grave! Roderick, ¿qué está ocurriendo? Es mi hermana, Lady Madeline. ¿Está bien? ¿Le ha pasado algo? Ha muerto. Ya no existe. Dios mío, Husser. Lo siento, de veras. Pero toma asiento, por favor. Dime, amigo, ¿en qué puedo ayudarte? A primera hora mandaré un correo a la ciudad para... No, no quiero que hagas eso. No habrá entierro por el momento. Pero, Roderick... Era mi hermana y esa es mi voluntad. No quiero someter sus restos a la curiosidad de los médicos. La rareza de su enfermedad creó demasiadas conjeturas, querrán examinarla como si fuera un animal. Y eso no voy a permitirlo. Conservaremos su cuerpo durante quince días en una de las criptas que hay debajo de la casa. Dime, ¿me ayudarás? Claro, por supuesto que sí. Bien. Nos encargaremos personalmente de los preparativos. Solo es tú y yo. Mañana la transportaremos a su lugar de reposo. Gracias. Eres un buen amigo. Por favor, Roderick. Buenas noches. Ayúdame a acercarla a la cámara. Ayudé personalmente a Usher en los preparativos de aquel entierro temporal. Dos. Pusimos el cuerpo en el féretro. ¿Podrás con ello? Sí, creo que sí. Y entre los dos transportamos a Lady Madeleine. Ahora. A su lugar de reposo. Es aquella puerta. No entiendo. Ya la veo. Nadie ha entrado aquí en años. La cripta estaba situada a gran profundidad, justo debajo de la parte de la casa donde se encontraba mi habitación. Los túneles y pasillos que atravesamos... Pero estos pasillos... ...llevaban tanto tiempo cerrados que nuestras antorchas, semiapagadas por la falta de oxígeno, apenas nos dejaban ver más allá de nuestros pasos. En tiempos feudales esta cripta fue utilizada como mazmorra. ¿Tú has visto antes estos pasillos, huésped? Intenta recordar. Es uno de mis cuadros favoritos. Es uno de mis cuadros favoritos. Una parte del suelo y todo el interior de una larga bóveda que atravesamos estaban revestidos de cobre. Claro, en aquel cuadro. Un túnel. Un túnel infinito de muros. Un túnel infinito de muros. Es un lugar tétrico. ¿Lo conoces? No, no, no. Miente. Es uno de mis cuadros favoritos. ¿Lo conoces? Lo conoces. Como mazmorra. Toquemos algo de mí. Miente. 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 Aquí es. Dejamos nuestro lúgubre fardo sobre unos soportes en aquella región de oro. Agarra las asas de ese lateral. Este silencio es... Usher, ¿estás seguro de querer hacer esto? Sobre el altar tiene que haber velas. ¿Puedes encenderlas? Usher apartó un poco la caja del féretro, que aún no estaba atornillada, y miramos a la luz de las velas la cara del cadáver. Como suele ocurrir en las enfermedades catalépticas, el mal que había llevado a Lady Madeleine a la tumba le había dejado la burla de una débil coloración sobre el seno y el rostro. Un color que la acercaba un poco a la vida, al menos en apariencia. Pero hay algo más. Sí. Al verla me di cuenta de que era la primera vez que veía el rostro de Madeleine. Y el extraordinario parecido entre hermano y hermana llamó inmediatamente mi atención. No solo éramos hermanos, éramos gemelos. Estábamos unidos de un modo casi inexplicable. Entenderás la profundidad de mi tristeza. Pero nuestras miradas no permanecieron mucho tiempo sobre la muerta. Era imposible contemplarlas sin espanto. Volvimos a colocar la tapa. Vamos, Roderick. Yo te ayudo. Adiós, Madeleine. Amada hermana. Volveremos a vernos muy pronto. Y Madeleine se queda sola. Inerte. Abandonada en medio de este silencio sepulcral. En el que solo las sombras tétricas que producen las pálidas velas son capaces de moverse. Pero incluso ellas sucumben a la oscuridad. Sin oxígeno. Van apagando su baile demoníaco. Y van muriendo. Una a una. Hasta que con ellas muere la luz. Y solo permanece este silencio. Eterno. Hasta que solo quedan presentes. La oscuridad. La muerte. Y el miedo. Y el miedo. ¿Has oído eso? Segunda parte. Habitado por los ángeles buenos. Antaño un bello y majestuoso palacio alzaba su frente. En los dominios del rey pensamiento, allí se elevaba. Jamás un serafín desplegó el ala sobre un edificio, la mitad de bello. Banderas amarillas, gloriosas, doradas, sobre su remate flotaban y ondeaban. Hace mucho, muchísimo tiempo. Y a cada suave brisa que retozaba en aquellos grados tales, al menos unos pobres. Pasaron varios días de amarga pena tras la muerte de Lady Madeleine. Toda música se hacía intolerable para Roderick Husserr. Excepto ciertos efectos de los instrumentos de cuerda, como ya he dicho anteriormente. Eran quizá los límites estrechos en los cuales se había confinado él mismo a tocar la guitarra, los que habían dado en gran parte aquel carácter fantástico a sus interpretaciones. Pero no era sencillo explicar de la misma manera la fogosidad de sus improvisaciones musicales, a las que solía acompañar también con diversas rimas, con fantasías. Recuerdo bien las palabras de alguna de aquellas rapsodias. El talento y el saber de su rey. Me impresionó acaso más fuertemente cuando él me la dio, porque bajo su sentido interior o místico me pareció percibir por primera vez que mi amigo tenía plena conciencia de su estado, que sentía como su sublime razón se tambaleaba sobre su trono, a punto de caer al vacío. ...de las viejas edades sepultadas. Y ahora los viajeros en ese valle, a través de las ventanas rojizas, ven amplias formas moviéndose fantásticamente en una desacorde melodía. Mientras, cual un rápido y negro río, a través de la pálida puerta, una horrenda multitud se precipita eternamente riendo, más sin sonreír, nunca más. Es extraordinaria, Roderick. Me hace recordar las opiniones de ciertos eruditos que afirman que todos los seres vegetales tienen sensibilidad. Así lo creo yo también, y no solo de los seres vegetales. ¿Qué quieres decir? Tanto lo orgánico como lo inorgánico poseen vida. Observa, si no, las piedras grises de esta mansión construida por mis antepasados. No existe ninguna duda acerca de su sensibilidad. El modo en que están colocadas estas piedras, los hongos que las cubren y los árboles que se alzan a su alrededor. Y sobre todo, el desdoblamiento de todo ello en las aguas del estanque. Sin embargo, todos esos elementos no se mueven. Precisamente. La prueba de esa sensibilidad es esta inmovilidad. De manera gradual pero evidente. Todos los elementos se condensan y año tras año, siglo tras siglo, se ha ido elevando por encima de las aguas y alrededor de los muros esta atmósfera rara, propia solo de esta casa. Así que él también la siente. El resultado es esta influencia muda y terrible que desde hace siglos ha moldeado el destino de mi familia y el mío. Es esta atmósfera la que me hace tal como me ves ahora, tal como soy. La casa, amigo mío. La casa Usher. Ella me matará. Tales opiniones no necesitaban comentarios. Y no los hice. Pero sientes la atmósfera apoderándose de ti, ¿verdad? En los siguientes días, tuvo lugar un cambio visible en los síntomas de la enfermedad de Roderick. Sus maneras corrientes desaparecieron y se volvió descuidado y olvidadizo. Vagaba de estancia en estancia con un paso precipitado, desigual y sin objeto. Su palidez había adquirido, si es posible, un color aún más lívido. Como el rostro de Madeline. Es el agua. Es el agua. Está ahí. Es el estanque. La luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. Y no le oía ya aquel tono de voz áspero que tenía antes. Al contrario, un temblor que parecía causado por un terror sumo se le instaló en el habla. Era el esclavo forzado de una especie de terror anómalo. Eso es su locura. Me miran. Su locura. Las ventanas me miran. Recuerdo que llegué a pensar en alguna ocasión que su mente, a la que no daba tregua, estaba torturada por algún secreto opresor que no tenía valor para divulgar. Eso. Madeline. Otras veces me veía obligado a pensar que se trataba de rarezas inexplicables de la demencia, pues le veía mirando al vacío durante largas horas con una atención profunda, como si escuchase un ruido imaginario. ¿Qué escucha? Eres tú, Madeline. ¿Qué piensa? ¿Qué mira? Madeline. Usher. Usher. ¿Estás bien? Roderick, ¿me oyes? Su estado me aterraba tanto que se me terminó contagiando. Sentía deslizarse dentro de mí, de un modo lento pero seguro, la violenta influencia de sus fantasías, sus temores y sus impresionantes supersticiones. Tu locura. Y una noche, la séptima o la octava desde que depositamos el cuerpo de Lady Madeline en aquella horrible mazmorra, justo antes de retirarnos a dormir, experimente toda la potencia de tales sensaciones. Cuidado, Usher. Aquella noche, el sueño no quería acercarse a mi lecho. Las horas pasaban, pero no conseguía dormir. Intenté buscar un motivo a los nervios que se habían apoderado de mí. Es este lugar. Este mobiliario opresor. Estos sombríos tapices desgarrados y atormentados, además por la tormenta que se iniciaba. Te ahogas aquí. El mal de Roderick, que residía en aquellos muros, estaba apoderando de mí. La muerte te está acechando. Un irreprimible temblor invadió poco a poco mi ánimo. Respiré con violencia tratando de sacudirla. Había una oscuridad densa en la habitación. Y a través de ella empecé a oír ciertos ruidos apagados e indefinidos que llegaban a mí a través de las pausas de la tormenta. Dominado por una intensa sensación de horror, me vestí deprisa y comencé a caminar a grandes pasos por la habitación, tratando de salir del estado lamentable en el que estaba sumido. Apenas había dado unas vueltas cuando escuché un paso ligero por una escalera cercana a mi habitación. Que no llame a esta puerta. No, no quieres abrir esa puerta, huésped. Roderick. Gracias a Dios que eres tú. ¿Lo has visto? Está histérico. Apenas se puede contener. ¿Qué te pasa, Usher? No lo has visto. ¿Vere el qué? Espera, espera. Ahora lo verás. Y sin más, se precipitó a una de las ventanas que abrió de par en par a la tormenta. ¿Qué haces, desgraciado? ¡Apártate de ahí! Una fuerte ráfaga de aire nos levantó casi del suelo. Y entonces lo vi. Era una noche verdaderamente tempestuosa, pero a un tiempo espantosamente bella. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Está ahí! Un remolino se había concentrado ante nosotros y ante nuestros ojos las nubes se precipitaban unas contra otras a rapidísima velocidad. No había luna, ni estrellas, ni relámpago alguno que proyectara su resplandor. Y sin embargo, veíamos con perfecta claridad como todos los objetos terrestres a nuestro alrededor reflejaban la claridad sobrenatural de una emanación gaseosa que se cernía sobre la casa y la envolvía en una mortaja luminosa y visible. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Basta! ¡Tú no debes contemplar esto! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto como yo! Ven conmigo. Siéntate. Debes sosegarte, Roderick. El aire está helado y es peligroso para tu organismo. Lo hemos tenido delante. ¡Lo hemos visto! ¡Tú lo has visto! ¡Lo has visto! Son simples fenómenos eléctricos. Nada raro. Puede incluso que su origen esté en el almacenamiento de gases en el estanque. No son fenómenos extraños. Son fenómenos naturales. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Venga, leeremos un rato una de tus novelas favoritas. Yo leeré y tú me escucharás. Y así pasaremos esta noche terrible juntos. Te engañas, huésped. Y lo sabes. Cogí el primer libro que tenía a mano y comencé a leer con la vaga esperanza de que mi amigo se aliviara con la narración. En la novela, Etereldo, el héroe, decide entrar por la fuerza en la morada de un ermitaño que le niega la entrada. Como tú se la niegas a esta oscuridad. Y Etereldo, que era por naturaleza de valeroso corazón y que ahora además se sentía poderoso por el vino que había bebido, no esperó más tiempo a hablar con el ermitaño. Amenazado por la tormenta, alzó el mazo y con unos golpes abrió un agujero en la puerta a través del cual introlujo su mano enguantada de hierro. ¿Has oído eso? Entonces, tirando con ella vigorosamente hacia sí, hizo saltar todo en pedazos de tal modo que el sonido se oyó de una parte a otra de la selva. Huésped. Con esta última frase me estremecí y me detuve, porque me había parecido que de alguna parte alejada de la mansión llegaba un ruido exactamente igual al descrito en el pasaje. No te detengas, por favor. ¿Cómo dices? La lectura. No pares. Ah, sí, sí, claro. Solo estaba pasando de hoja. Continúo. ¿Por cuánto tiempo más puedes seguir engañándote? Pero al entrar en la casa, Etereldo no encontró al ermitaño. En su lugar se encontró ante un gigantesco dragón de piel escamosa y lengua de fuego que guardaba un palacio construido en oro y plata. Sobre el muro aparecía colgado un escudo con la leyenda. El que entre aquí, vencedor será. El que mate al dragón, el escudo ganará. Etereldo levantó su maza y golpeó sobre la cabeza del dragón, que cayó ante él y exhaló su aliento pestilente con un ruido tan horrendo, áspero y penetrante, que Etereldo tuvo que taparse los oídos con las manos para resistir el terrible estruendo. Esta vez sí, huésped. Esta vez ha sonado algo. Me quedé paralizado. Esta vez no tenía ninguna duda de que había oído un ruido. Lejano, sí, pero áspero y... Chirriante, sí. Igual que el descrito en la novela. Aterrorizado como estaba por esta segunda coincidencia, hice todos mis esfuerzos por mantener la calma y no excitar la sensibilidad de Usher. En verdad, no estaba seguro de si él había notado los ruidos porque no podía verle con claridad. Había hecho girar su silla de modo que miraba ahora hacia la puerta de la habitación. Sus labios temblaban como murmurando y se balanceaba suavemente de atrás adelante. Tras apartar los restos sin vida del dragón y recordando el escudo de bronce y que el encantamiento quedaba roto con la muerte del monstruo, Etereldo avanzó por el suelo de plata, hacia el lugar donde colgaba el escudo. Pero éste no esperó a que él estuviese muy cerca, sino que cayó a sus pies con un pesado y terrible ruido. ¿Qué ha sido eso? Roderick. Roderick. Roderick, por lo que más quieras, dime que tú también lo has escuchado. Usher, por favor, contéstame. Lo oyes, ¿verdad? Lo oigo y lo oía. He oído durante muchas horas, muchos, muchos días, pero no me atrevía, no me atrevía. No me atrevía a hablar, no me atrevía a decir... ¿Qué tenías que decir, Usher? No te dije que mis sentidos estaban agudizados. Oí sus primeros movimientos, los oí hace muchos días, pero no me atrevía, no me atrevía. Pero esta noche, Etereldo, la puerta del ermitaño rota... La novela. No era la puerta del ermitaño. Era el arrancamiento del féretro. Y el grito, el grito de la muerte del dragón, di mejor el chirrido de los cóznes de hierro. Ella intentando salir de allí, su lucha dentro de la bóveda de cobre. ¿Pero estás hablando de Madeleine? ¿Qué? ¿No lo entiendes? ¡La hemos metido viva en la tumba! No, no es posible. ¿Y si sí fuera posible? Aquella oscuridad, su catalepsia, ¿recuerdas? No, no puede ser. ¿Y si estaba viva? No. Dios mío, ¿a dónde huir? ¿Dónde escondernos? Llegará enseguida, está viniendo. Aparecerá por esa puerta para reprocharme mi precipitación. Yo la he enterrado viva. ¿Qué he hecho? La he enterrado viva. ¿No oyes sus pasos en la escalera? Oigo su corazón latiendo. No puede ser. Te digo que ella está ahí, ahora mismo, detrás de la puerta. Y en ese mismo instante, como si la energía sobrehumana de sus palabras obras obrasen como un hechizo, las grandes y antiguas hojas de ébano que Usher señalaba se entreabrieron pausadamente. Y en el marco de aquella puerta, de pie, estaba la alta y amortajada figura de Lady Madeleine Usher. La sangre le cubría toda la ropa blanca y tenía heridas visibles en manos y brazos, producidas sin duda en su agónica huida de la tumba. Durante un momento permaneció temblorosa y vacilante en el umbral. Luego, con un grito apagado, cayó hacia adelante sobre su hermano. Mi amigo Roderick Usher, ya cadáver, cayó con ella, víctima de sus terrores anticipados. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Escapa de esta casa. Huí de aquella mansión horrorizada. La tempestad se desencadenaba con toda su furia durante mi huida. De pronto, una luz intensa se proyectó sobre el camino y me volví para ver de dónde salía la extraña claridad. ¡Sú! La irradiación provenía de la luna llena, que brillaba ahora con fuerza a través de aquella grieta antes apenas visible y que, como ya he dicho, se extendía cizagueando desde el tejado del edificio hasta la base. Y en ese momento, mientras la miraba, la grieta se ensanchó con increíble rapidez. Hubo de nuevo una ráfaga, un remolino. Y el disco lunar estalló de repente ante mis ojos. El edificio se partió en dos en un largo estruendo, como la voz de mil cataratas. Y el estanque negro y profundo situado a mis pies se cerró tétrica y silenciosamente sobre los restos de la casa Usher. Y de nuevo, siempre, el silencio. 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 Negra y criminal. Hablas mierda. Y de nuevo, siempre, el silencio. 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 Gracias.